Un proceso de aproximadamente tres años llegó a feliz término el pasado sábado 12 de octubre en el municipio de Granada, tras la presentación oficial de la cartilla del Plan de Vida Local para la Reconciliación. El evento se realizó en el auditorio de la Institución Educativa Jorge Alberto Gómez Gómez y a él asistieron representantes de la comunidad, líderes que participaron en el proceso en calidad de dinamizadores, así como miembros de la Administración Municipal y representantes de la Corporación Conciudadanía, quienes acompañaron a la comunidad granadina en todas las etapas de construcción de este plan. Lo que primero hicimos fue avanzar sobre el plan, sobre el plan de, sobre la agenda política para el municipio. Como estábamos en época de elecciones, trabajamos mucho sobre la agenda política, la cual fue presentada a los candidatos a la alcaldía y con la ayuda de Aso Vida, de otras instituciones, la presentamos al Consejo Municipal en el año 2010, la cual fue aceptada por todos y luego seguimos un grupo más pequeño que ya se redujo a 13 personas que empezamos a trabajar sobre el plan municipal, a construir el municipio, hacer el diagnóstico real del municipio, el diagnóstico a la fecha de qué necesidades, qué potencialidades y qué cosas están haciendo en el municipio para tratar de mejorarlo. Y, o sea, trabajamos mucho en este proyecto, terminamos ocho personas, las cuales en este momento sacamos la cartillita que se llama Planes de Vida para la Reconciliación de Granada. Esa es la que estamos haciendo el lanzamiento hoy. Esperamos que todos la miren, que todos la lean y que nos hagan aportes importantes para seguir teniendo de Granada la mejor y seguir sacando Granada adelante. Para Conciudadanía ha sido muy importante el proceso de Granada para la construcción del plan de vida local para la reconciliación pensado al año 2022. Esta es la oportunidad para tener una herramienta tanto para la comunidad, para que ellos piensen el desarrollo de Granada a más de 2022, pero también para que los gobernantes lo tengan en cuenta como un referente para pensar el desarrollo, un desarrollo que favorezca bienestar, felicidad para todos los granadinos y para todas las granadinas. El Plan de Vida para la Reconciliación del Municipio de Granada es un proceso que se adelantó en alianza con CHF Internacional, con la modalidad de escuela de formación para la reconciliación y la planeación prospectiva y estratégica, con la participación de 46 líderes, representantes de organizaciones e instituciones municipales, 17 dinamizadores organizados, en seis grupos hicieron trabajo de multiplicación de la escuela en dos territorios, Corregimiento de Santa Ana y Vereda Quebraona, y en cuatro grupos poblacionales, profesores rurales, beneficiarios de Estrategia Unidos, beneficiarios de Familias en Acción y Asoagricultores, para un total de 264 participantes. Tuve un acompañamiento muy importante a los líderes que estuvimos visitando las diferentes veredas para hacer la agenda política, donde se hizo un proceso muy importante, donde la gente misma, las comunidades, las mismas comunidades salían las necesidades de lo que queríamos que se hiciera ahí, y que él, independientemente de la Perona que ganara, pues que comprometiera con esta agenda política. Cuando iniciamos este proceso, yo era la educadora del Centro Educativo Rural del Tabor, fue una experiencia maravillosa, ya que teníamos la oportunidad de reunirnos 48 representantes de diferentes entidades del municipio de Granada, para implementar un plan, un proyecto que nos fuera como mejorando, en este proceso que habíamos afrontado en el tiempo de la violencia, y que nos ayudara como a salir adelante, a superar todas estas dificultades. Fue una experiencia que nos sirvió mucho, y que ojalá el producto que hoy vemos reflejado en esta cartilla, que se pueda sacar adelante y nos siga motivando a seguir trabajando por nuestro pueblo y por nuestra comunidad. Para la edición de la cartilla entregada en el evento, se elaboró un diagnóstico por cada una de las dimensiones trabajadas, cultural, social, económica, ambiental y política, donde se contó con el compromiso decidido de siete dinamizadores y de los funcionarios y funcionarias de las diferentes dependencias de la Administración Municipal. El Plan de Vida es un proceso de construcción social del territorio con horizonte de futuro, donde el actor del plan es la comunidad. El proceso de construcción de un Plan de Vida no tiene como resultado solo un documento plan, sino también ante todo un actor nuevo, una comunidad capaz de convertirse en sujeto de su propio desarrollo. Pues sí, como le digo yo, agradecer a todo ese grupo de personas, de conciudadanía, de todos los líderes, como fueron los predestantes de Aso Vida, Aso Desplazados, la misma Aso Comunal, y muchos líderes que pidieron parte de este proceso, un reconocimiento desesperadamente para ellos. La comunidad en el día de hoy ha podido recibir el libro justamente con el contenido de este Plan de Desarrollo a Futuro, el Plan de Vida de Granada, y es la oportunidad para tener un referente común, tanto para la comunidad como para el Gobierno Municipal. Agradecemos la compañía de la comunidad y vemos que ellos están satisfechos de recibir un libro en donde está el sueño de futuro para granadinos y granadinas.